Cuando llevas cien horas encerrada... ...esas cien horas aparecen cien años. De los que solo salen victoriosos o muertos. Ciencias. Estamos contra las cuerdas. Pero todavía no estamos muertos. En la última, muy fuerte. Fuerza móvil. Nadie somos los auténticos diversadores. Ya no le tenemos que pagar un precio por ello. Pagamos. Chau. Especial. Chau.